I will not let you destroy my world bueno no sé si hoy o ayer en reddit hace bastante poco pues pasa lo siguiente y es que creen que hay un tipo de mod nuevo en legend o al menos en lo que se especula y se rumorea dejarme chequear que ponga la página de la página de reddit donde está el post y así os lo enseño mejor a ver dejarme chequear vale vamos pasando a la página de reddit para que veáis esto de aquí esto que está bastante bastante interesante vamos darle para atrás vale aquí está pues este señor básicamente abierto también la traducción dice que bueno dice esta esa es la ballena más grande que he visto en el juego dice aunque no tengo ni idea de por qué no ha despertado el senkai abil no y se pone la cara como pensando cómo es posible que este señor tenga todos los personajes full de estrellas y tenga good game pues sólo 17 bueno un good game no es good party tiene sólo 17 no fijaros el bono de habilidad que tiene 2725 yo realmente he jugado también bastante el pvp en el run 50 nunca me encontrado a nadie así como este señor obviamente está muy alto de rp tiene 8317 tiene bastante pero nunca me encontraba a nadie que tenga por ejemplo un bills a siete estrellas rojas un vegeta blue lf a las siete estrellas rojas es decir que salió hace muy poco y es incluso ese goku blue kayoken por 10 también lo tiene full estrellas rojas todos los personajes ya es bastante raro y entonces no ponen los good game ponen los good party no también me resulta curioso ya que no salen los good party suelen salir los good game es raro y bueno pues aquí dice la gente comentando en el radio y dice que probablemente modificó su equipo en un teléfono android dice si es triste cuando toma toda la diversión que ofrece el juego y solo haces trampas porque no se te puede porque no se te puede pedir dice lo más probable es que hackeo teniendo en cuenta la falta de equipos zeta reportable se refiere a los equipmen que tiene ya que por ejemplo el de bills tiene dos en a este vegeta tiene uno en a aunque tiene varios en ese simplemente claro es curioso porque si este señor si no hace ninguna trampa no hace ningún tipo de trampa y mete dinero el juego que este señor mete bastante dinero este no mete 20 dólares 30 dólares 20 30 euros no hablamos de esas cifras hablamos cifras de 3 ceros por lo menos o sea este señor mete muchísimo dinero el juego entonces también es un poco raro que no tenga estos equipmen que le tiene puesto a bills es raro que no se los tenga puesto en zeta o en ese y que no lo haya hecho el senkai es raro y esta imagen se supone que es de hace 17 ahora es bastante raro el bills debería de estar al senkai al máximo no siendo un pay to win debería de haberselo hecho no es raro aunque sea el senkai al nivel 1 debería de haberlo tenido entonces eso es sospechoso y luego poco más dicen por aquí dice que lo más probable bueno bueno se lo hemos leído dice al principio iba a decir que sólo odia dice sin embargo podríais tener razón de ninguna manera una ballena como esa sólo tiene 17 gg salud game aunque pone good party pero bueno si pierde lo obtendrá obtendrá el 90 por ciento del tiempo como una burla y si gana obtendrá el 50 por ciento dice que qué razón de mierda para considerarlo piratear dice no se puede esperar que las personas tengan equipamiento zeta debido a su estado de ballena literalmente no tiene sentido tal vez no le importa una mierda dice no no eso no puede ser una razón aparenta a la gente le extraña pues los good game y le extraña lo aquí lo aquí menos pero a mí lo que me extraña que lo tenga full estrella roja todo el equipo entero no es raro porque no es muy no no es más común verlo en el en el meta creo que ni siquiera los que están primero tienen los lf de tantas estrellas nunca he visto a ver un blanco se con full de estrellas rojas sí que lo he visto un vegeta blue de color morado a full de estrellas rojas también lo he visto pero nunca ha visto un lf full de estrellas rojas en el pvp no lo he visto entonces no sé no es lo común no es lo común encontrarse y bueno estás mirando por la está mirando por la red y bueno no hay ningún modo ni nada por el estilo no se ha visto nada bueno aquí siguen hablando pero que se extraña no más que nada extraña bastante la imagen no pero yo digo no hay ningún no hay ningún modo ni ni nada que que haga eso en teoría yo estaba buscando y ya os digo los mods llevan todos más o menos pues lo mismo vamos a tirar una vamos a tirar una daily aquí del 30% a ver si hay algunas partes del m3 es bastante raro bastante rarillo muy raro pero ya digo no hay ningún tipo de mod que haga eso no sé si puede ser que ese señor algún archivo del juego lo haya desencristado y puede ser que algunos valores lo haya cambiado los valores de las estrellas lo haya cambiado Goku Super Saiyan 3 puño del dragón va a ver SP a ver si un goán del futuro lo tengo ya pero bueno para subir las estrellas a ver si sale Bandai no sean malos a nosotros mucho precisamente me ha dado el que tengo full de estrellas rojas precisamente efe efe por mí vale pues ya digo puede ser que haya modificado algún archivo supuestamente el archivo donde esté el nivel de estrellas de los personajes supongo que ese archivo existirá pero me resulta raro que me resulta muy raro que haya sido capaz de hacer algo así si realmente ha hackeado el juego por eso sí sería hackear bastante el juego ya que está entrando en pvp con un equipo full de estrellas rojas entonces si ha hecho trampa supongo que le banearán porque este señor seguramente la ha reportado así o sí así que la habrán baneado seguro 100% le van a banear seguro 100% si ha hecho trampa y si no para que veáis la gente que no sé qué barbaridad de gente metiendo tanto 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 dinero al juego podemos calcular cuántos haya cuántos ha podido gastar este señor en hacerse un equipo así en tener el vegeta blue lf full de estrellas rojas cuántas veces te tiene que salir el vegeta te tiene que salir una barbaridad de veces y sólo ha salido en un banner no ha salido ni si quieren un banner de pago entonces eso es más raro porque el bils bueno si no lo tuviera toda full de estrellas rojas y el bils lo tuviera solo full de estrellas rojas quizás lo podría entender porque cuando lo tiene a siete estrellas el bils de color amarillo si invierte una cantidad de cristales lo puede tener full de estrellas rojas bueno no no lo podría tener full del zenkai pero full de estrellas rojas más complicado pero bueno ese vegeta blue solo ha salido una vez en un step solo ha salido en uno así que solo en ese banner cuántos cristales ha tenido que dejarse más de 100.000 pues seguramente porque para que te salga un vegeta a lo mejor tienes que dejarte como mínimo unos 10.015 en lo normal para que te salga uno con mucha suerte te puede salir en 5.000 o 6.000 pero lo normal de media es que te salga en unos 10.000 15.000 ese señor ha tenido que dejarse una barbaridad de dólares pero una barbaridad exagerada no lo siguiente una barbaridad ya digo yo creo que una cifra de 30 pero ya digo si encontráis gente así en el meta pues aconsejo que los reportéis ganáis o perdáis o aconsejo que los reportéis porque esta gente tiene que hacer trampas sí o sí es muy raro o es alguien rico o es alguien que está haciendo trampas y tiene más pintas de trampas que rico porque si eres alguien rico tú en el momento que tú en el momento que tenga el Bills a las siete estrellas amarillas le hubiera hecho el zenkai es de lógica es obvio no a lo mejor es un pay to win que mete dinero y de vez en cuando juega al pvp juega muy poco se puede dar el caso de algún jeque que tenga que juega al legend y haya metido ahí yo que sé dinero exagerado pero que es muy raro cuenta así creo que la única vez sólo esa captura es la única que he visto he visto gente con un personaje full de estrellas rojas como la rosé pero no todo no todo el equipo full entonces no sé bastante 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 curioso no pensaba que que vería eso nunca un equipo entero de full de estrellas rojas ya digo tendría que gastarse mucho dinero que oferta y en el juego para para no en el el will no que oferta hay realmente en el juego que te pueda gastar dinero o sea realmente donde está donde está vale si queremos ir a la shop antes de terminar el vídeo que ya digo esto lo dejo con pues como curiosidad para que quien no se haya enterado pues que se entere y que lo vea pero si pues si quisiéramos comprar cristales hombre ponen súper oferta pero la oferta también tienen un límite de que las puedas comprar dos veces tres veces diez veces entonces realmente es imposible que tenga un vegeta blue lf a siete estrellas rojas es imposible si hubieras el bills quizá lo podamos entender si es muy pay to win si es entendible pero el vegeta ese no ahí ya se ha delatado porque fijaros que dos mil cristales son 45 euros os puedo hacer yo aquí mismo la cuenta con 100 mil cristales 100 mil cristales lo dividimos entre entre dos mil nos saldría que tenemos que comprar esta oferta 50 veces las que los cálculos sobre la mesa un cálculo fácil tendríamos que comprar 50 veces este pack para que tuviéramos 100 mil cristales y eso tendríamos que multiplicarlo esas 50 veces por los 45 euros que nos toca serían dos mil 250 euros los que nos gastaríamos que es una barbaridad eso es como dos sueldos en españa un sueldo casi más de dos sueldos 2.225 y tendríamos sólo 100 mil cristales que de esos 100 mil si os hacemos las cuentas en esos 100 mil cristales cuántos vegeta nos podrían llegar a salir podemos calcular que cada 15 mil nos vaya a salir un vegeta blue lf más o menos podemos hacer ese cálculo más o menos quizá oye tenga meta eso y dineral y te salgan antes no lo sé porque nunca lo he probado pero bueno pongámosle que te salen que te salen que te salen cada 15 mil te salen un vegeta con suerte pues en teoría serían seis vegeta los que te saldrían es decir que lo tendría no llegaría a tenerlo a las siete estrellas rojas no llegaría a tenerlo a las siete estrellas puede ser que lo llegara a reunir lo podría podría llegar a tener las siete estrellas pero a más de siete estrellas no llegaría contando de las ofertas que no me acuerdo qué oferta había cuando salió ese banner pero bueno había ofertas y de esos 2.200 euros que se haya podido gastar podéis traducir cuánto sería en la moneda de vuestro país podemos calcular que a lo mejor habiendo oferta decir 50% de descuento aún así se hubiera gastado más de mil euros en meter esa cantidad de cristales al juego y seguro 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 ese vegeta no lo hace full de estrellas rojas os digo yo aseguro que no es mucho zeta por mucho zeta power y no se lo hacen no se lo hace yo digo yo que no se lo hace tendría que tendría que incluso meter otro otros 100 mil cristales como para lo mejor llegar creo que ni aún así llegaría creo que necesitaría como unos 300 mil cristales tirarle al banner para tener el personaje full de estrellas rojas porque es difícil que un lf te salga incluso le puede incluso correr riesgo de que le tiene 20 mil cristales y no le salga que hemos hecho una media de que tienes 15 mil y a los 15 siempre te salga y habrá veces que no te salga entonces bueno puede ser yo digo o es un pay to win exagerado o hace trampa una de dos aquí no hay más así que bueno pues espero que os vaya a gustar vídeo o sea simple bueno pues darle un like y suscribir al canal si no lo estáis y activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en un próximo vídeo de dragon band legend hasta luego